Camila Dayana Roja, 18 años, medida 79, 64, 80, estatura 1,56 m, sus estudios, cursa el último año del secundario, aquí está la señorita candidata con el número 17, Camila Dayana Roja. Muchas gracias, señorita. Muy bien, hemos complementado entonces el paso a Noemí Cabañas, de 18, vales de grande, sus medidas, 89, 73, 83. 1,53 su estatura y está cruzando el último año del nivel secundario, 18 años para nuestra candidata número 16, Janina Noemí Cabañas. Muy bonita, Janina, muchísimas gracias. Cuánta simpatía de todas estas hermosas chicas, cuánto brillo. Número 11, inolvidable, candidata número 15, Giselle Joana Guzmán García, de 18 años, sumerida 83, 70, 87, altura 1,64 m, cursa el último año del secundario. Señorita candidata con el número 15, Giselle Joana Guzmán García. El aplauso para otra de las señoritas candidatas, quien también dice, gracias a la empresa de novedades en UNATIR. Fuerte los aplausos para otra de las bellas candidatas que estamos mostrando, los 26 años, por supuesto, los sentimos realmente verdaderosos en la candidata número 14. Damos la bienvenida a Paula Nicole Fernández. Paula tiene 18 años, cuenta con las siguientes medidas, 94, 78, 90. 1,70 su destatura, y está cursando el último año del nivel secundario. Y es la candidata número 14, su nombre es Paula Nicole Fernández. Muchas gracias, muy bonita. El candidata número 13, la señorita Gabriela, el extra 3, 0, 20 años. Sus menudas, 93, 78, 90. Su estatura, 1,75 m. Sus estudios, desde el primer año del profesorado en educación primaria. Aquí está la señorita candidata número 13, la señorita Gabriela Elisa Pintero. Recordamos que es realmente una tarea muy difícil para los miembros del jurado, sobre todo, porque tienen que votar con mucha responsabilidad y respeto para cada una de las señoritas, sin importar ningún tipo de localismo. Recordamos que la idea es votar con responsabilidad y respeto para cada una de las señoritas. Seguimos entonces a nuestra nueva belleza, adelante estar en Betiana, Aguilera Trigo. Tiene 19 años. Sus medidas, 77, 59, 80. 1,56 su destatura, y está cursando el segundo año de profesorado en educación especial. Candidata número 12, Karen Betiana, Aguilera Trigo. Candidata número 11, la señorita Lucia Romina Correa, edad, 18 años. Sus medidas, 93, 76, 91. Su estatua, 1,73. Sus estudios, cursar auxiliar de farmacia. Su deporte favorito es jugar al fútbol, esta señorita. Aquí está el juez en la campeonata número 11. Y también, Vique, un hermoso bonito. De novedades, 1,10. Para remarcar, ya vino la presencia. A esta joven, pequeña, 25, niña, candidata número 10, Yamila Beatriz Guayama. 19 años, de edad, sus caminas. 83, 64, 79, 1,50 su destatura, está en el nivel secundario, cuidando secretariado administrativo y en servicios médicos. Candidata número 10, su nombre, Yamila Beatriz Guayama. ¡Muchas gracias, señorita, muy linda! El menú es la Miela Escudero Camargo, 18 años. Medidas, 85, 66, 85. Su estatura, 1,72 metros. Sus estudios, cursar el último año del secundario. Aquí está la señorita candidata número 9. La señorita, Rocío, Daniela Escudero Camargo. Agradecemos también a Casa Comercial, ¿Quién la viste? Novedades, Nadir, Nadir. Candidata número 8. Damos la bienvenida a Caterina Talía Ascurra Vallejos. 18 años, sus venidas, 18, 86, 97. Su estatura, 1,53. Está cursando el último año del nivel secundario. Nuestra candidata número 8. Los aplausos son para Caterina Talía Ascurra Vallejos. Muchas gracias, Calle, muy bonita. Y seguimos. A las candidatas, vamos a seguirla, por cierto, con una producción espectacular. Se han preparado con mucho entusiasmo, con mucho amor, con mucho... La señorita, Luzán, edad, 18 años. Sus venidas, 91, 76, 89. Su estatura, 1,60. Sus estudios, cursa el último año del secundario. Aquí están las señoritas candidatas, número 7. Por calle 25 de Manlo, Pasitos de la Plasta, departamental aquí en Santa Rosa. Allí pueden acercarse y comprar todo este estilo de una hectárea. Primer vestido de las señoritas candidatas, muchas gracias. Daniela Patricia Castillo. Tiene 18 años, 10 venidas, 95, 70, 100. 1,60 y 7 su estatura. Lindo, bonito, de novedades, David. Muchas gracias por acompañar con esos aplausos exclusivos de toda la concurrencia para motivar también a todas y cada una de las hermosas señoritas candidatas. Muchas gracias, señorita. Muy bien, ¿eh? El mejor reconocimiento es el aplauso de la plan número 5. La señorita Cintia Elizabeth Carivar, de 25 años de edad. Su señorita, 75, 61, 83. Su estatura, 1,59. Bien. Jacqueline Elince Cortés Carivar, 19 años. Esas son una de las virtudes y habilidades que conocimos con las chicas. Ella canta y seguramente en algún momento nos va a sorprender cantando. Muchas gracias. Recibimos con fuerte aplauso, damos la bienvenida a Jacqueline Elince Cortés Carivar, 19 años, 80, 63, 82, sus maneras. 1,60 su estatura está cursando. La ropa de la empresaria, la señora María Herrera Díaz, en novedades, la bienvenida. Muchas gracias. Carla, fuerte un aplauso para Villa. La niña. La señora Fernández Martínez, de 19 años. Medidas, 94, 82, 97. Su estatura, 1,65 metros. Sus estudios, pulsa el primer año en enseñanza superior en niñas especiales. Aquí. Agradecemos a la empresa comercial del departamento de 25 de mayo, novedades en Nadir, quien viste a las señoritas candidatas. Y por cierto, a su propietaria, Analia Herrera Díaz. Gracias, Daniela. Los aplausos son para usted. Agradecimiento muy grande también a los cumbres del jurado. Y esta noche, van a elegir reina y virreina departamental. Damos entonces la bienvenida a nuestra candidata número 2, Daniela Desilés Hernández Mareño. Hola, mi nombre es Daniela Fernández. Para Rojas y Olga. Muchísimas gracias, señorita. Muy linda. Y ahora Alberto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!